Ay, es que de verdad a mi TikTok literal me cambió la vida, entonces como que en verdad solo decir una cosa es muy heavy porque en verdad mi vida cambió, pero en verdad en todos los sentidos gracias a TikTok, entonces en verdad como que estoy muy agradecido de poder hacer las cosas que de verdad me gustan porque es un privilegio finalmente.